¡Bienvenidos al Showdown Autópolis! ¡Hoy nos espera un gran día de carreras legales! ¡El ganador tendrá un puesto garantizado en la próxima prueba de Super Promotion! ¡En unos segundos aparecerá el Showdown King! ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí! ¡Vais a tener que echaros un poco hacia atrás en el asiento amigos para hacerle sitio a Río! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Río es el Showdown King! ¡El mejor piloto de la actualidad! ¡Y va a demostrarnos cómo se conduce! ¡Fijaos bien! ¡Ey! ¡Aquí está Río Watanabe! ¡Gracias por echaros una mano! Bueno, ¿cómo ya no estás? Sí, Jotamac, estoy bien. Gracias. ¿Cómo era el tema? No has tenido que fijar mucho para venir hoy a Autópolis porque vivís en Tokio. ¿No? ¿Sí? Ya sabéis, soy medio japonés... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!